Yo puedo demostrar, porque ahora sí que como diría el Quijote, por la dignidad y la verdad, se puede y se debe arriesgar hasta la vida. Entonces, no voy a quedar como un demagogo, un mentiroso, si estoy diciendo no va a aumentar el precio de la luz, no va a aumentar el precio de las gasolinas. Y dicen los conservadores, sí, sí está aumentando, pues no, entre otras cosas, porque no somos iguales y es un asunto de principios, es un asunto de dignidad. Entonces, si tienes las pruebas, las presentas y de inmediato y se revisa también el caso, el asunto. No son 200 mil pruebas que tengo, sí tengo bastantes que me da pie para pensar que los demás… Sí, pero preséntalas y se corrige. Lo que sí te puedo asegurar es que no es un asunto general, porque yo ando en la calle y hablo con la gente. Te puedo decir dónde hay grupos que protestan y también con propósitos no sólo por la causa que significa defender a usuarios por altas tarifas, sino también con propósitos políticos, puedo decir desde Sonora a un grupo, pero muy poco, porque hemos cumplido, porque no hemos aumentado el precio de la luz.